Así es que me gusta 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 Así es que me encanta Mírala, mírala, mírala como ella baila, mira que bien está Hace que me gusta, sí mamá, hace que me gusta Y Magic sigue E, C, D, O Oye, Feri, tú sabes que llega Magic Hace que me gusta, sí mamá, hace que me gusta Hace que me gusta, sí mamá, hace que me gusta Hace que me gusta, sí mamá, hace que me gusta Hace que me gusta, sí mamá, hace que me gusta Hace que me gusta, hace que me encanta Hola, mi amor, 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 mi amor ¡Pero Pepepe!